Una sensación muy linda, mucha alegría, especialmente se ve en la expresión de la comunidad boliviana y el agradecimiento que por supuesto ellos siempre están predispuestos. Se siente la alegría y realmente el agradecimiento por el hecho de que ya hemos estado presente, fundamentalmente la presencia del Intendente, creo que para ellos ha sido una instancia muy importante. Creo que en este momento de celebración de su independencia y la posibilidad de celebrar en forma conjunta con la comunidad de Río Cuarto y con las autoridades de Río Cuarto, creo que esto para ellos ha sido muy importante. La universidad desde hace muchos años ha estado predispuesta a trabajar conjuntamente con la comunidad. De hecho, la posibilidad de tener los programas radiales desde hace mucho tiempo, a ellos les permite la comunicación, al resto de la comunidad, a personas que a veces difícilmente puedan llegar a comunicarse. Y esta posibilidad de tener un medio radial les permite estar al día comunicados entre ellos, conocer un poco más las situaciones y a veces convenir lugares de reunión o estas instancias de reunión que ellos tienen festivas. Pero, bueno, hoy tenemos la posibilidad a lo mejor de estar participando también a través de nuestros medios televisivos y estar poniéndolos a disposición para la comunidad boliviana, como por supuesto lo mismo deberíamos hacer para cualquier comunidad. Creo que es una posibilidad interesante, una posibilidad de difundir las culturas, de que todos seamos partícipes y, bueno, podamos compartir esos buenos momentos interculturales. Así que, y por supuesto hemos manifestado nuestra predisposición al representante de la comunidad, de, bueno, la universidad dispuesta a lo que ellos consideren necesario, trabajar conjuntamente en esto de acompañarlos en la búsqueda de un lugar, un espacio dentro de la ciudad de Río Cuarto que les permita, bueno, poder trabajar, reunirse ahí, poder tener su espacio deportivo, bueno, su espacio cultural, este, nos parece que eso es importante, que lo tengan como muchas comunidades en la ciudad de Río Cuarto lo disponen.